Bueno, muy bien, estamos en esta mañana en Jefatura Distrital, que bueno, obviamente por ya la época del año estamos pensando en las inscripciones o en las reinscripciones. Bueno, queremos que nos cuenten un poco cómo se organiza esto, que es un tema complejo, justamente por el contexto en el que estamos viviendo. Buenos días, buenos días a la audiencia de Canal 6 de Salto. Y bueno, hoy estamos con Cecilia Visión, inspectora de nivel inicial, para contarles a las familias que están ansiosos pensando en que viene el periodo de inscripción de sus hijos, para iniciar sala de 3 años, para solicitar una vacante en un jardín, en una escuela primaria, o la inscripción para primer año de la escuela primaria, y que empiezan a preguntarse cómo va a ser este proceso, como vos bien decías, en este contexto. Bueno, nosotros pensamos, que ahora Cecilia se los va a comentar, en dos posibilidades, pero lo que le queremos decir esencialmente a las familias que pensamos, en una modalidad presencial y en una modalidad no presencial, permiso, presencial y no presencial, a fin de respetar los tiempos del calendario escolar. Todos sabemos que la inscripción es en el marco del calendario escolar, ¿sí? Entonces, esta fecha, que es del 11 al 16, tenemos que prever acciones que nos permitan garantizar los procesos de solicitud de vacante de la familia. Tengan en cuenta que en este periodo se inscribe nivel inicial, sala de 3, digo así, sala de 2, y primer año de escuela primaria, esencialmente, después, todas aquellas familias que quieran solicitar una vacante de sala de 4, sala de 5, de tercer grado, quinto grado, también lo pueden hacer en este periodo, es para todos, pero especialmente focalizamos en esta población que van a iniciar el nivel inicial, que van a iniciar el nivel primario, para que empiecen a movilizarse, se acerquen a las escuelas y hagan las averiguaciones convenientes. Bueno, inspectora también me va a explicar un poco también de qué forma la gente, además del presencial, y de este modo virtual, de qué forma, a dónde tiene que acceder para poder, bueno, justamente, ¿no?, buscar respuestas de cómo y cuándo y dónde poder hacer todos los trámites que se deben hacer. Bueno, buenos días. Permiso. Le quiero contar a la comunidad que estamos empezando con la inscripción el día miércoles. Hasta este momento, inclusive hoy, se han estado inscribiendo los hermanitos de los chicos que son alumnos hoy del jardín en el ciclo 2020, y también han ratificado que van a continuar inscriptos los niños, por ejemplo, que están en la salita de 3, para el año que viene en la salita de 4. Ahora, a partir del miércoles y por 4 días, hacemos la inscripción para los alumnos nuevos, para las salas de 2, los jardines que la poseen, que son 3 en planta urbana, y para las salitas de 3, y también las de 4 y 5, de aquellos que, por algún motivo, necesiten una vacante en esas salas para el año que viene. Este año, cumpliendo con las particularidades del distanciamiento social, está la posibilidad, o estamos ofreciendo a todas las familias, la posibilidad de hacer la inscripción de manera virtual, con el teléfono o con una computadora. Tienen un link, que acá nosotros ahora lo vamos a difundir, en ese link, que se accede desde el teléfono, directamente les va a solicitar los datos para la inscripción, ofreciéndoles, cuando la familia se inscribe, tiene que poner los datos del niño, obviamente, que se inscribe, el del domicilio, que es muy importante, porque es un criterio por el cual se decide la asignación de las vacantes, tienen que poner la foto del DNI, y tienen los jardines. Se les solicita, se les pide que inscriban por orden de preferencia, tres jardines, o sea, el jardín de su preferencia, luego en segundo lugar y en tercero. Esto es, a los fines de lo que hacían habitualmente, los papás, por ejemplo, que elegían un jardín y después iban a otro y volvían a escribir en el otro, por las dudas de que no tuviera vacante en la primera elección, ahora lo hacen de manera virtual. Aquella familia que no desea hacerlo de manera virtual o le resulta complicado, no dispone del dispositivo, puede hacerlo de manera presencial. Se acercan a la puerta del jardín, van a encontrar que hay, se acercan en cualquier momento, a partir de hoy, van a encontrar carteles, diciéndoles dónde está la planillita, en un kiosco o librería próxima hay una planilla, que es la misma, que en vez de llenarla en el teléfono, la llenan con una birome. Y la pueden colocar en un buzón que va a haber en los jardines. La inscripción es desde el miércoles hasta el lunes. Después continúa abierta todo el año, nosotros inscribimos todo el año, pero esta primera inscripción es para asignar las vacantes que disponemos en este momento. Con posterioridad, casi a finales de noviembre, entre el 24 y el 27, los jardines publican las listas de todos aquellos que han obtenido la vacante. A mí me interesa aclararle a la población que nosotros en Salto tenemos disponibilidad de vacantes. Así ha venido sucediendo estos últimos años, se ha creado un nuevo jardín el año pasado, en 911. Tenemos vacantes, no hemos tenido este año a ninguna familia que decirle no hay lugar para su niño en un jardín. Hablo de la salita de 3, de 4 y de 5. No nos sucede lo mismo en las salas de 2, porque bueno, no corresponde a la educación obligatoria y no tenemos vacantes en salas de 2 para todos los niños de Salto, aunque quisiéramos tenerlo y de hecho estamos trabajando para extender esto. Pero para los demás, llevar tranquilidad en cuanto a que tenemos vacantes en los jardines, tenemos suficientes lugares en la estimación que nosotros hacemos para todos aquellos que necesiten un lugar en salita de 3. Así que los invitamos a todos a acercarse al jardín si desean hacerlo de manera presencial, a buscar la información y hacerlo de manera virtual, porque no modifica el hecho de... Esto es una familia que está interesada en que su hijo entre en determinado jardín. El hecho de ir a la puerta del jardín o de hacerlo desde el teléfono no modifica que se obtenga la vacante, porque nosotros seguimos estrictamente lo que pauta el reglamento de las instituciones educativas. O sea, se ingresa por cercanía del domicilio a la institución elegida. Ese es el criterio no determinado por nosotros, por la normativa, que es lo que nos rige para todos los niños de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Ha quedado muy claro esto, ¿no? De que sería lo mismo que hacíamos en otros años de inscribirlo en varios lugares, solo que ahora tenemos la posibilidad de hacerlo de forma virtual. Inspectora, con respecto a secundaria, digo, también es un tema complejo, porque digo, hay muchos chicos que salen de la primaria, van a la secundaria. Algunos, bueno, tienen la misma institución, como el 126, que tiene, bueno, todos los niveles, pero hay otros que no. Bueno, en esto hay vacantes, ¿cómo se maneja eso? Bien, lo primero que quiero decir es, para nivel secundario no hemos hablado, por eso hablé solamente de nivel inicial y primaria, porque el nivel secundario arranca el 9 de diciembre. O sea, el periodo inicia el 9 de diciembre. Entonces, en el mes de noviembre es un mes destinado a la asignación de vacantes de nivel inicial y de nivel primaria. Sí, como bien decía Cecilia, y como nosotros en el marco del reglamento de las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires, decreto 2299 del 2011, nos regimos por ciertos criterios. Primero entran los hermanos, o sea, son los que acceden. El primer criterio es hermanos de alumnos regulares. Segundo criterio es cercanía. Tercer criterio es hijos de docentes y auxiliares. Cuarto criterio, sorteo público, si no hubiera más vacantes. Yo lo que les pido, tengan en cuenta que esta planillita que nosotros publicamos, lo va a ser nivel inicial. Nivel primario va a serlo informando en la puerta de la escuela la modalidad. Pero tengan en cuenta que tanto como en nivel inicial, nosotros en la proyección que tenemos de cantidad de secciones y relación docente-alumno, hay lugar y hemos trabajado fuertemente para que podamos tener vacantes para todos los niños. Tengan en cuenta que si se acercan a la puerta de la escuela van a encontrar el link que pueden ingresar por ahí, que van a tener el código QR, que si muestran el celular, copian el QR y lo lleva directamente al formulario. Que va a haber diferentes dispositivos, pero no se esperen. Si piensen en esta fecha, en este periodo, ténganlo en cuenta. Como bien decía Cecilia, es el día miércoles de esta semana, miércoles de noviembre, digo miércoles para que se ubiquen, pero es el día 11 al día 16, que es el lunes próximo. Son cuatro días, por favor, nosotros les pedimos a las familias que se acerquen, que miren las escuelas, las puertas de las escuelas primarias, la puerta de las escuelas de los jardines de infantes, van a tener la información que necesitan para poder concretar el proceso de solicitud de vacante. Bueno, muy bien. Está todo armadito, podríamos decir, como para que nadie se desespere, para que tengan en cuenta de que tienen la tranquilidad, de que hay lugares y de que se hace todo de forma ordenada, podríamos decir, ¿verdad? Sí, la idea es poder dar cumplimiento al calendario escolar y al reglamento de las instituciones educativas y qué es lo que nos rige, qué es lo que nos norma y es lo que nos da el encuadre para garantizar igualdad de oportunidades de acceso. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Que tengan buen día ustedes.